Hugo del Castillo es el primer peruano en ganar una medalla de plata en Taekwondo Ponce, dejando a nuestro país en lo alto de los Juegos Panamericanos 2019. Además de ello, hoy en día ocupa el sexto lugar en el ranking mundial en esta adrenalínica disciplina. He tenido medallas en estos últimos años, como por ejemplo la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2022, medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2019 y durante estos años también he obtenido medalla de plata en los Juegos Bolivarianos, medalla de oro, así mismo en el año 2014 tuve la dicha de ganar la medalla de plata en el campeonato mundial de Ponce en la categoría Junior. A Hugo le apasiona esta disciplina desde sus cortos 10 años de edad. Cuando se encuentra en Lima, entrena en la Virena por un mínimo de tres horas adicional a su entrenamiento físico. Uno puede ir diferenciándose para Ponce o para hacer combate. Es así que más o menos en el año 2011 mi entrenador me dio más cualidades para hacer la modalidad de Ponce y es así que he desarrollado más esta modalidad. Una de sus motivaciones para seguir esta faceta es saber que el deporte es una herramienta importante para disminuir enfermedades crónicas como la hipertensión, la dislipidemia, entre otras. A mí me encanta practicar deporte, no solamente taekwondo, me encanta salir a correr, me gusta hacer los deportes por ejemplo fútbol, básquet, volei, entonces para mí es un estilo de vida saludable el hacer deporte. Hugo es un abanico de conocimientos. Desde que tiene uso de razón ha querido ser médico y a raíz de una situación que vivió con su familia reafirmó su vocación. Estaba yendo por la carretera y hubo un accidente de tránsito bastante feo en el cual yo presencié junto a mi familia y lo primero que a mí se me ocurrió fue bajar del carro, ir a apoyar a esta gente y el hecho de darles una mano, el hecho de poderles ayudar, aliviarles el dolor, de poderlo inclusive hasta rescatar. En ese momento solamente tenía un entrenamiento básico de primeros auxilios. Me gustó el hecho de sentirme realizado, habiéndoles podido ayudar de alguna otra manera. Actualmente viene realizando su serus en la Escuela de Formación de Pilotos número 51 en Pisco. Sus horarios pueden variar entre turnos de 6 a 12 horas, entre guardias de día y noche. Son varios motivos por los cuales a mí me encanta ser médico y es por eso que elegí esta linda carrera. Pero básicamente el sentir, me siento realizado y me siento muy contento el poder brindar mi ayuda y mis conocimientos en beneficio de las personas. A Hugo este año le esperan nuevos retos por afrontar. Por ello, entrena a diestra y siniestra para conseguir la medalla de oro en la competencia de los Juegos Panamericanos 2023. Hemos iniciado la preparación ya desde este año para poder abordar esta competencia. Los entrenamientos, como les había mencionado, no solamente son lo físico, sino también la parte nutricional, la parte psicológica, la parte táctica, la parte técnica. Todo esto es un trabajo que se lleva con un equipo multidisciplinario. Para Hugo, sus dos facetas están conectadas porque juntas tienen el balance perfecto para su día a día. Su nombre es sinónimo de perseverancia y responsabilidad. Hugo representa con orgullo a nuestra bandera peruana por diversas partes del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!